Saludes, 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 es lo que vendía, aquí está Mario recogiendo, miren Estaba sucio el lente de la cámara, pero no salió bien el otro video Esta ventana ya está talladita, miren Está bien selladito, miren la parte de arriba Ahí miren, miren a dónde va la manguera de un tono Esa la vamos a tallar mañana Nos atrasamos ahí porque tuve que mover esa arena de la calle hacia el solar Ahí esa ventana está tallada, esta ya miren bien cuadradita, miren Esta solo me ha sacado una parte, ya la vamos a cuadrar ahorita Saludes, saludes Ahí está el viaje de arena, miren su quitor anónimo Saludes, gracias hermano por regalarnos esa viaje de arena Él también nos va a pagar el sueldo del arbañil y el ayudante Saludes, saludes